Televisa presenta Televisa presenta Paletas, eh Es que Kiko tenía el dinero Ah, sí Y tú has de tener mucho dinero, ¿no? Claro que sí, tengo mucho Sí Bueno, es que va a venir el profesor Jirafales Y a él no le gustan los churros ¿El profesor Jirafales no le gustan los churros? Pues el otro día se comió con el ocho Bueno, tesoro, tampoco es cosa de que te pongas a decir todo esto en público Claro Kiko, tu mamá tiene razón Está como si yo digo delante de todos que Rondamón no puede comprarse calcetines porque no tiene dinero Y vaya que sus calcetines están rotos ¡Mira, chavo! Boca, yo te amo Siempre Tú cállate, ¿sí? Ay, bueno, pues yo tampoco les he platicado que mi mami tiene tan cementada a las medias que padecen rodillera de portero ¡Kiko! Está bien, no he conseguido trabajo y no tengo dinero Pues sí, efectivamente, la situación está muy difícil ¿Es cierto que el profesor Jirafales se comió ocho churros? Puede ser, ¿por qué? Bueno, sí, es cierto, ocho churros y de los más grandes ¡Es oro! Ah, sí, eso quiere decir que a usted le salen los churros exquisitos, ¿no? Ah, bueno, de que me salen muy sabrosos, pues sí, me salen muy sabrosos Ajá ¿Pero qué insinúa? ¿Que haga churros y me ponga a venderlos en la calle? No, 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 no Que usted haga los churros y que yo los venda Y va usted a ver qué negocio, doña Florinda Va usted a ver qué negocio Kiko, Kiko, ¿qué traes ahí? Ah, harina para hacer churros ¿Harina para hacer churros? Sí, mi mami va a hacer churros para vender ¿Qué pasó, tesoro? ¿Por qué tardaste tanto? Ay, mami, es que el señor de la tienda no me la quería fijar Bueno, mejor pásate y deja la harina allá adentro Sí, mami, ¿yo también puedo entrar? Mucho ayuda el que no estorba ¡Gracias! ¿Podemos ayudar a hacer los churros? Bueno, está bien, pero sin hacer tonterías, especialmente tú, chavo, ¿oíste? Sí, mami, ¿qué hacemos? Bueno, pues, pon tres huevos en esa cazuela ¿Qué? Que pongas tres huevos en esa cazuela Sí, sí, ya oí, ya oí Y tú no vayas ahí de chismoso, ¿eh? Caja ¡Mati-Mati! ¡Mati-Mati! Es haciendo, tesoro Ay, mami, es que tú me dijiste que pusiera tres huevos Ay, como yararán las gallinas tú No, no, tesoro, que colocarás tres de esos huevos en la cazuela Con mucho cuidado, ¿eh? Sí, sí, mami, está bien Chavo, ¿me ayudas a abrir el costal? Sí Bueno, pues ¡Ay, sí! ¡Ahí está! Hay que echarla aquí ¡Chanfle! ¿Qué? ¡Chanfle, chanfle, chanfle! ¿Qué cosa? Una mosca A ver ¿Ya voló? Creo que sí Pues ahora me toca a mí Ver otra mosca Chavo Mira, una mosca ¡Chanfle, chanfle, 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 chan